DOMAC, Ingeniería y Construcción Diseñamos, fabricamos y montamos todo tipo de estructuras metálicas para la minería y construcción Realizamos diseño, fabricación y montaje de techos metálicos, techos parabólicos, naves industriales, pórticos, estructuras metálicas para centros comerciales, edificios, multifamiliares, cercos metálicos perimétricos, entre otros También fabricamos e instalamos sistemas contra incendios y todo tipo de proyecto electromecánico y electrohidráulico DOMAC, Ingeniería y Construcción